¡Ajá! 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 ¡Réjame tu cosa, baile! ¡Ya, anda! ¡Anda, anda! ¡A ver, vamos, en mitad! ¡Mami! ¡Un aplauso! ¡La horrela! ¡La horrela! ¡Venita, venita! ¡Ajá! ¡Venita, venita, venita! ¡Volta, volta, volta! ¡Gira, gira! ¡No quiere! ¡Me ha de nuevo! ¡Bravo! ¡Bravo, Jola! ¿Cómo se va a abrir? ¡Pero yo! ¡La Ivana! ¡Ven! ¡La Ivana, te toca en el sur! ¡Anda, en mitad! ¡Anda, en mitad! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Cuidado! 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 ¡Muy bien! ¡Espero les haya gustado la actividad! ¡Un aplauso!